Saludos y buenas tardes a todos los que nos están viendo desde todas las regiones y rincones del mundo. Estamos presenciando un ambiente frenético tanto en el césped como en las gradas. Los expertos han indicado que podría llover, pero de momento aguanta. El griterío en el estadio es absolutamente ensordecedor. Como siempre, la asistencia es buena, aunque no es de extrañar, y es que la ocasión lo merece. Todo un monumento al fútbol y no le falta prestigio de ningún tipo. Ya tenemos la alineación. El técnico se ha decantado por cinco jugadores en el medio y solo uno arriba en punta. Esta es una tendencia extendida en cuanto a alineaciones cuando los equipos no se pueden permitir perder. Y es normal, es normal que los conjuntos adopten esta formación en encuentros determinantes. Una cosa está clara, eso sí. Y es que gran parte de la suerte de los equipos depende del hombre solo en punta, ya que guardar la pelota y atraer jugadores no es lo único que tiene que hacer. También debe mostrar una buena sincronización y realizar desmarques para recibir pases desde atrás. No cabe duda de que se va a tener que realizar un gran partido. ¡Comienza el choque! ¡Salva Sevilla! ¡Alex Alegría! ¡Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión! ¡Qué forma de irse! ¡Comete falta! ¡Le acababan de cantar las 40! ¡Sabía a lo que se exponía! ¡Sabe que se ha metido en un jardín! Una acción a destiempo y tendrá un grave problema, ¿eh? ¡Prueba suelta! ¡Centro! ¡Centro! ¡Gol! Y hoy tenemos el primer canto del partido. ¡Inaugura en el marcador en los instantes iniciales! ¡Balón para arriba! ¡A ver qué se saca de la manga! ¡Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás! El Mallorca trata de crear juego. ¡Y la lanza en largo! ¡La manda lejos! ¡Y no se complica! ¡Tiene la mirada puesta en el área! ¡Vaya carrera que se está pegando! ¡Balón en largo! ¡Brayan Oliván! ¡El Mallorca ha marcado en los primeros 10 minutos! ¡Para conseguir así el 1-0! ¡Se hace con ella! ¡Quiere jugarla rápido hacia adelante! ¡Recibe ese contacto! ¡Y es falta! ¡Brayan Oliván! ¡Vaya carrera y animals! ¡Brayan! ¡Una buena jugada! Finalmente, la saque de banda Salva Sevilla El Mallorca trata de buscar esa chispa Y aparece para despejarla Decide jugar por la izquierda Esto será saque de lateral ¡Qué bien la ha peleado! Busca una buena jugada Quiere subir el ritmo El Mallorca vuelve atrás ¡Aparece el corte! Adrián Diegues la pone desde atrás La pelota encuentra bien a su destinatario ¡Qué calidad! ¡Consigue esa falta! ¡Remate de cabeza! La manda arriba La defensa rechaza el balón ¡La juega en largo! ¡Ese pase tiene buena pinta! La pone arriba rápidamente Y con esa última acción llegamos al descanso Estamos presentando un partido intenso 45 minutos con muchas acciones importantes Un solo gol en el marcador pero mucha emoción en el campo Seguro que estarán contento con su actuación en la primera parte Y con el resultado también Pero queda otra mitad Y deberán mantener la misma fuerza e ímpetu Si quieren acabar con el rival El Mallorca El Mallorca Enfila el partido por la mínima En conjunto una buena primera parte Y ventaja en el marcador La segunda parte La segunda parte comienza en este momento El Mallorca Va un gol por delante Salva Sevilla Decide mandarla hacia adelante Busca de un rematador Han atajado el peligro Va a buscar la jugada por la derecha Ha conseguido despejar la bola El Mallorca Trata de crear juego Tan solo un tanto de diferencia en el marcador El Mallorca El Mallorca Trata de crear juego Y devuelve el balón al centro La devuelve hacia la medular Otra combinación Y el balón se pasea Muy cerca del área Balón en largo Salva Sevilla Alex Alegría La manda arriba La manda arriba Brian Olivan Balón para arriba La recupera enseguida Que buen juego de pies Aparece para alejar el peligro Gran juego de toque Recibe el balón en una buena posición Lástima Parece que no ha logrado salvar el fuera de juego Ahora hay una cosa clara La defensa está mucho mejor organizada ya Él fue en la brada Va a tirar del banquillo Hay cambio Él fue en la brada Trata de buscar esa chispa Una exhibición de toque Espectáculo para la grada La ha dirigido de maravilla La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse a correr Muy, pero que muy bien jugado Les ha sacado de apuros Salva Sevilla El Mallorca Tiene que dormir el partido hasta que se acabe el tiempo El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada tenía mucho peligro Balón por alto entre líneas Centro a la olla Vaya, espero que esto les espabile un poquito Porque más vale que se aplique en el cuento Porque si no es que volverán a sufrir de la misma forma seguro Consigue meter el pie Arme, gola, una vuelta Vaya ocasión desperdiciada Comienza a caer esa lluvia que llevaba ya un buen rato amenazando El árbitro pita el final Qué partidazo Un choque de ida y vuelta Que se nos ha pasado volando A pesar de que solo se haya marcado un gol Al final bastó una sola jugada en el primer tiempo para decidir el partido No siempre van a tener esa suerte Y aquí concluye nuestra retransmisión Gracias Maldini por acompañarnos hoy Insisto, gracias a ti Carlos Gracias